Que se tire el videito, porque no, si está en todo lado. ¿Hay video? Hay video. A ver, pongo el en vivo. Miren, miren, en vivo. No, 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 lo agarró un matinal. Me acuerdo de un video meme que dice, no me quemes. A ver, sí, sí, sí. No me quemes. ¿Usted es el conductor del yao? Porque finalmente esa es la... Pero si yo no, no, esto es una... Me está como casi heredito. ¿Pero es conocido? No, no, es que es para preguntarle qué fue lo que pasó. No quiere que lo entrevisten. No, ok, no hay problema. Mira, no quiere que lo entrevisten, pero claro, esta persona, como nos comentaban, no tiene ningún papel al día. Paulo, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó con este vehículo? Este vehículo tiene toda su notación vencida en el año 2012. Y por ese motivo se ha retirado de su curación. No sé si usted obtiene la información, pero esta persona trabajó en la municipalidad... Cristian Espejo, el mismo que traemos acá al estudio, ¿no? Sin papel en el 2012. Y la periodista como que le dijo, parece que no cachó quien era, no se dio cuenta, le dice, no quiere que lo entreviste, y se va, no lo entrevisto. No, vean bien el Twitter, cachó perfecto. Hay uno de Piensa Prensa donde sí insiste el periodista de Megavision, y ella supo perfectamente quién era y sacó rápidamente... Y dijo, pum, me voy. ...el micrófono. No, sí, mira, Cristian Espejo, ¿no? El especialista en derecho penal que traen acá sin filtro. No, pero no le revisamos los documentos. No, 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 pero... No, para la otra, para la otra vamos a revisar los documentos, muchachos, de todo. No, 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 pero solo decir quién es Cristian Espejo, porque aquí se pinta como un aséptico abogado, fue defensor del ex violador de derechos humanos. No, no, el violador de derechos humanos, exalcalde de la B, ahora es creyente en el caso Jaue, es además un activo promotor de la campaña de Pancho Malo, vean el Twitter el fin de semana, llamando a firmar, a juntar firmas por ese gran candidato por providencia, Pancho Malo, que dicen que defiende a los pobres, son fachos pobres y van de candidato por providencia. Cosa que no entiendo. Por lo tanto, y este es un activista de la UDI eterno, desde el año 2012, este fresco, de cierta parte, no tenía los papeles al día. 2012, más de 12 años en impunidad transitándole un auto, y más encima ahora echa al hijo para adelante, que el auto se lo pasó al hijo. Esto es impresentable, pero queda reflejado de manera explícita cómo en este país hay justicia para ricos y apitutados y justicia para pobres, y hay fiscalización para pobres, porque estos mismos matinales persiguen a la gente con los micrófonos, incluso el otro día a un motociclista que cae al suelo por acción de carabineros le meten el micrófono. Entonces, el tratamiento que hay de los medios de comunicación depende mucho de quién tiene el poder. Te la doy, te la doy 100%, Erika, porque le dicen, ah, ¿no querés que lo entreviste? Bueno, me voy. Estaba regalado, ¿no? Pero para hacerse un picnic. ¿Iván? No, yo creo que estas cosas son lamentables, porque el señor Espejo tiene que dar el ejemplo que ha estado acá en el estudio, y cualquier persona que tiene una figuración, entonces nosotros tenemos que cuidarnos el doble para no terminar como Jawe, porque hay pistas Jawe, Jawe Mandel. Tirando la pelota para el córner. Oiga, pero no puedo... Usted le prende velita a este abogado. Estoy criticado, oiga. De una explicación, si es de su sector. Primero, no me... Córtela con los sectores. Pero, Iván, si usted va como candidato único... Iván, usted va de candidato único de la centro derecha y la ultraderecha en Piñera del Mar. Voy a hablar. Para enchecarle la gaviota. La ultraderecha nos apoya... Que hable, que hable, que hable, que hable, que hable. Eric, el... La primera no se queme, no se me queme. No, don Erich Hone, que era su ídolo. No me quemes. Don Erich Hone, eso se acabó, Erich. Votaron el muro, los buenos, los malos. Yo sé que ustedes echan de menos, tienen unos barretines, hay unos grupos armados con escopeta. No. La diputada Gert dijo, están haciendo la lucha con escopeta de hechizas. No, déjeme terminar. Hablamos del PC para que el abogado Espejo pase piura. Yo le dije que... Para que pase piura el abogado Espejo. A ver, usted me dejara hablar, ¿no? Ponga play. No, déjeme hablar. Ponga play, no va. Yo creo que el diputado, el abogado Espejo, no sé cuál es la pena, me corregirá nuestro abogado, debiera la capitana Yabar estar con Daniel Jaude conversando, porque ambos han incumplido la ley. Por supuesto que Jaude, mucho más grave, tiene cinco gritos y se va a ir en cana. Este señor, obviamente, está dando un mal ejemplo, porque todas las personas que tenemos un rol público, tenemos una doble condición. Yo le pido a la barra brava de Jaude que vaya a verlo, capitán Yabar, pero si quiere debatir acá, que se tome un melipas, porque si no, no va a poder conversar, porque el señor es figura. ¿Y sabe por qué figura? Por estafa, por cohecho, por chorro, por ladrón. Así que eso es lo que está condenado. Dejen de santificar a estos señores, igual que los de Villa Francia, que son casi unos de los rechadores sociales, como una subametralladora, con cartuchos, con escopetas de hechiza, pero terriblemente flight, escopetas de hechiza que usan los narcos, ahí están en la biblioteca de Villa Francia. Así que, por favor, paremos el victimismo con estos delincuentes. Me impresiona la genuflexión que tiene Iván para hablar 0,5 segundos de lo que le preguntan y 15 minutos de cualquier otra cosa, nada que ver con la imagen. Pero si lo condené. Estamos hablando de Cristian Espejo, un abogado que predica, pero no practica, como gran parte de esta derecha con hemorragia verbal. Es un abogado que viene acá a hablarnos de respetar la ley, viene a dar cátedras de derecho, y tenía, no una multa, no que se le pasó, es que no pude ir porque tenía trámite. 12 años, más de una década paseando. Pero que esa tenía el auto guardado y lo sacó un busto ese día. Da lo mismo. Él, como abogado, debiese saber que estar 12 años sin pagar los papeles para estar en circulación, no solo es cometer, no es estar sujeto a sanción, sino que es meterle la mano en el bolsillo a todos los chilenos y chilenas, porque esa plata va precisamente para hacer políticas públicas. Pero además tiene la complicidad claramente ahí la periodista, que desconozco de qué medio es, pero claramente trató con seda, pero con seda a un evasor de la ley, en circunstancias que es secundando a Eric, cuando la persona no es conocida, cuando es extranjero. Ahora, no se dio cuenta ni la periodista ni los conductores, nadie se dio cuenta. Lo sigue en cuadra. Pero además, con esta práctica tan, digamoslo, cobarde que tienen algunos, como el diputado Ojeda, que culpa a su hijo de tres años de reventarle el celular, ahora tira la pelota para el hijo. La culpa es del hijo cuando él, en tanto conductor del vehículo, tiene igual responsabilidad. Entonces, deje de vernos la cara, estimado abogado, pague lo que tiene que pagar y deje robarle a... Un segundo. O sea, honestamente, lo condeno a cualquier persona que no siga la ley, o sea, que le caigan las penas jurídicas, que la tengan que caer, pero honestamente estando, voy a decirlo, la cagada en este país, vamos a estar hablando de un permiso de circulación. Todos los días con matinales hablan de toda la gente. ¿De verdad? ¿De verdad le vamos a dedicar minutos a un permiso de circulación? No, pero a lo menos curioso que... Sí, está bien, está bien. Deje ser curioso. Sí, pero condenable, no tengo idea de qué pasó, pero... Siguiente, hablemos de noticias de verdad. Listo, ya, ok. Vamos a... Vamos a Jaube, vamos a Jaube. Podemos hacer lo mismo con... Listo, siguiente tema. Sí, sí, ya, 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 no se me suban por el chorro, sí, sí, ya. A ver, arranquemos con el programa del día de hoy. Ya, fascistán y surdistán están aquí ya, ardiendo. Bueno, ¿con qué quieren partir, muchachos? ¿Quieren partir con crímenes? ¿Quieren fiscal Chom? ¿Tenemos de todos votos obligatorios? ¿Con qué quieren? ¿Caso Caos Zamora? ¿Fiscal Chom? Ya, vamos, póngame las graphs, por favor. Ahí está. A ver, ¿qué tiene? Vamos, Eugé. A ver, Mavri, pínchate el 20, por favor. 20, póngale play. Presidente, no se cayó. Lo empujaron. Me gustaría que pudiésemos partir desde aquí esta conversación. Obviamente, al episodio que ocurrió el viernes en el puente de Pionono, donde se empuja a un joven menor de edad hacia el río, yo creo que es algo que nuevamente despierta y enciende una chispa de injusticia, de rabia, de impotencia sobre todo, frente al poder policial. Sin considerar que Anthony, a quien Carabineros tiró al río, de 16 años, vive en Bajos de Mena. Pero cuando se trata de una persona que es arrojada por Carabineros no se ha querellado, ya no basta con la reestructuración o la reforma de Carabineros a mediano plazo. Se requiere una intervención civil. El presidente Boric, hoy es presidente, en el 2020 era diputado. Él es el primero que le debe ofrecer disculpas a Sebastián, porque él lo trató de criminal. Era un acto criminal. Intentó de asesinar a Anthony. Y eso nunca fue así. Muchas de esas personas que eran en ese tiempo diputados, hoy están en el gobierno. Boric, Camila Vallejo, muchos otros que en este momento se me van... El alcalde Jaude, que en este momento está en prisión preventiva, estábamos en una audiencia acá cuando él fue formalizado y llevaba a prisión preventiva en este mismo edificio. La verdad es que... Ahí estábamos viendo las declaraciones del padre del cabo Zamora. Quiero ir contigo, Iván, Michel Zamora. Y la verdad que uno lo que piensa inmediatamente es que él lo compensa. Todos los días que se comió en la cárcel, los abogados que tuvo que contratar, que lo despidieran, Iván.